La señora, este, presidenta de la corte, para hablar en plata, está por mí, de presidenta. Ah, 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 sí, porque antes, antes, el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la corte. Les voy a comentar algo, una anécdota, y esto viene desde el porfiriato. ¿Quién decidía en la corte? Este, Porfirio Díaz. Le daban la razón al presidente antes de que abriera la boca. Bueno, cuando llego a ser jefe de gobierno, me llegan a ver los magistrados del tribunal del Poder Judicial de la Ciudad de México, porque iban a nombrar al presidente del tribunal superior de justicia, para que yo diera la línea. Y yo, no, elijanlos ustedes. Y ellos eligieron y nombraron. Entonces, pasa eso, termino como jefe de gobierno. Y me pide el licenciado Batis, dice, nos ayuda, estábamos en oposición, el presidente del tribunal superior de justicia de la Ciudad de México. Y lo que me pide es un desayuno con usted. Le digo, no. Pero, porque me insiste el maestro Batis, que es una gente de primera. Le digo, bueno, voy ahí. Además, porque ayuda. Teníamos un asunto, se hacían gestiones. Bueno, voy. Estoy en el desayuno con él. Dice, lo primero que quiero es agradecerle, porque por usted estoy aquí. Le digo, no, por mí no. Bueno, si a usted le nombraron o le eligieron, cuando yo ya no estaba de jefe de gobierno, ah, pero usted dejó el antecedente. Y por eso estoy aquí, porque él hizo campaña y lo eligieron. Entonces, estamos viviendo un momento estelar. Si aplicamos la vieja política, pues es hablar. Bueno, lo que hacían hasta antes de nosotros. El secretario de Gobernación, pues esa era su función. Hablar uno por uno, uno por uno. Estamos viviendo un momento extraordinario. Además, ¿por qué? Porque nos hace libres. Si se tiene empleados en la corte y hay corrupción de jueces, yo me tengo que quedar callado. Entonces, si somos independientes, podemos hablar. De por sí, a mí no me gusta ser tapadera de nadie. Nunca lo he sido. Gracias.